Mi temática específicamente es un trabajo que hice desde hace unos años que se llama Celebración de la Tierra, por más que ahora tiene otro nombre, digamos por el hecho de haberme juntado con la serie de Isidoro, que se llama Diálogos. Es un trabajo que hice en la quebrada de Humahuaca y en los valles Calchaquí durante la década del 90, digamos que no intenta otra cosa más que hacer un recorte de, digamos, las fiestas tradicionales de la zona. El trabajo empezó como un acto de soberbia, de tratar de hacer las fiestas populares de punta a punta en la República Argentina. Diez años después seguía trabajando, digamos, aquí en la zona. A ver, es tan fuerte, digamos, la cultura y como yo veía que va cambiando y cada vez hay, digamos, más invasiones por esto de la globalización que dije, bueno, a ver, me parece que el trabajo tiene que ser acá, lo próximo Dios dirá si alguna vez se hace, pero digamos, a ver, esto es fuertísimo y me parece que vale la pena registrarlo y que quede de alguna manera un documento. A ver, de hecho, tuve la suerte que la Secretaría de Cultura de la Nación en el año 2001 publicara un libro con este trabajo y bueno, es un poco parte de mi orgullo. Y además, no como soberbia, sino, digamos, me parece que año a año, digamos, el trabajo toma mucho más relevancia justamente por lo que decía, por el cambio, por las cosas que se van perdiendo. Estoy disponiendo una serie de fotos que saqué en un viaje que hice a Israel, que era la primera vez que iba, tengo un hijo que vive allá, entonces fui de viaje de un mes a visitar, a conocer, y se me ocurrió sacar fotos de lo que me parecía que la gente no conoce y yo a pesar de ser judío tampoco conozco. Y confraterniza bien las fotos de Israel con las de Raúl Cotone, porque aparte están en los dos extremos separados, hay cosas muy en común, tanto en la religión judía como en las fiestas estas populares. En ambos casos creo que están muy compenetradas las cuestiones de la religión católica o la de las fiestas populares de la quebrada con las cosas de Israel. Es decir, aparte, todo sale del mismo árbol, entonces no puede haber muchas diferencias. Si uno mira, siempre hay puntos de contacto, más que separaciones, más que diferencias. Con Isidoro somos viejos amigos. A ver, hace muchos años que nos conocemos, quizás más de 20 años. Y a ver, por esas cosas de la vida hemos ido compartiendo exposiciones colectivas, exposiciones individuales, y ya van varias exposiciones que organizamos en conjunto. A ver, con la suerte y por esa cuestión de la multiplicación que se pueden hacer en lugares distintos. Aquí en Salta, porque desde aquí, y en mi Santa Fe, digamos porque yo soy de allá o en Paraná, digamos, a ver, y es una forma de poder mostrar, digamos, el trabajo que uno hace. Yo no tendría posibilidades de venir a Salta y posiblemente no tendría posibilidades de ir a exponer al litoral si no fuera por esto de trabajar en común, más allá de, digamos, de esa cuestión de amistad que es verdaderamente lo que justifica cualquier cosa. Gracias. 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 Gracias.